Señores y señoras, queremos compartirles la siguiente información. Consejos para un uso eficaz del agua. Uno de los factores con más peso en el buen funcionamiento de los sistemas de depuración es el uso eficaz del agua ya que, cuanta más agua se ahorra en el hogar, menos será el volumen de aguas residuales a tratar en el sistema de saneamiento. Así, el buen uso del agua mejorará los procesos llevados a cabo en el sistema y reduce la probabilidad de que éste falle. A continuación, se detallan algunos consejos para reducir el consumo de agua potable en las viviendas. Inodoros de bajo consumo. Optimizar el empleo de las lavadoras. La ducha es más eficiente, mientras el llenar de la bañera supone un consumo hasta 300 litros de agua. Recuerde, señor usuario, que el sistema de saneamiento no es una papelera o un vertedero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!